No quiero ser una estrella fugaz, yo quiero muy alto llegar Y mi voz me llevará a ser una popstar Para mí se se prende en el show a empezar Aplausos y sonrisas que me hacen brillar La música me envuelve y me pone a bailar y a cantar como una popstar No quiero ser una estrella fugaz, yo quiero muy alto llegar Y mi voz me llevará a ser una popstar Las luces se prende en el show a empezar Aplausos y sonrisas que me hacen brillar La música me envuelve y me pone a bailar y a cantar como una popstar Popstar, popstar La música me envuelve y me pone a bailar y a cantar como una popstar